regrese que les parece miren necesito arreglar aquí como así que los he traído para que vean como yo voy a organizar aquí este lado ay no se hace de un poco de chunches que hasta decir ya no no sé por qué pero me he hecho de un montón de cosas así que lo voy a organizar miren este como tengo que darle una lavada de afuera está más chico que a ver quién necesito organizar todo esto de nuevo porque no me cabe nada esto se ve horrible así esto de nuevo no amigos, no voy a organizar vamos a organizar super bien vamos a limpiar esta cosa miren como tengo allí de sucio de desordenado y ya lo había arreglado miren aquí tengo mascones por eso ya de mascones no compro porque aquí tengo ya mascones tengo mascones por eso ya para la cocina que les parece cuando lo voy al dólar miren ayer yo compro bastante mascones y lo guardo así para no tener un poco de cosas ahí ¿verdad? bueno empezaré con lo que son las bolsas pequeñas estas bolsas pequeñas las voy a meter en una bolsa grandotota que es esta miren aquí tengo lo que pasa es que yo soy aragana miren esto si lo dejo esto son bolsas de papel para sanduces lo que pasa es que yo soy aragana me había dado la araganencia así que hoy voy a organizarlo bien estas bolsas tienen que ir en una bolsa ya saben que son bolsas pequeñas, bolsas grandes para no tener el poco de cajas que las cajas estorban miren que yo así que me hago bolsas yo solo aquí lo que yo soy la que desordene imagínense cuanta caja el papel de lo miren ni modo tiene que ir como sea allí porque no lo puedo pelar pero estas bolsitas plásticas me voy a meter aquí porque no quiero tener cajerillo eso le estorba a uno acá ¿qué les parece? que ya estuvo mi sopa ya almorcé, ya comí gracias a Dios me quedó sabrosa mi sopa así que ya almorzamos y yo dije no, iba a hacer esto mañana pero dije no me voy a poner a ordenar ya para que mis amigas vean como yo ordeno mira ay que ganaje, mira muy grande, ahí está miren que la pila se le está acabando otra vez ay permítanme se puede poner pausa bien, organizando limpiando allí así que le puedo poner pausa ahorita y regresar